Mi nombre es Renzo Ávalo González, Jefe de Prevención de Riesgos y Gestión Ambiental de la empresa Cajas Ecológicas. El día de hoy vamos a presentar una charla técnica en gestión de residuos sólidos de construcción y demolición, en el cual se abordarán puntos importantes sobre cómo llevar una gestión adecuada de residuos de construcción en tu proyecto. El modelo de gestión de cajas ecológicas ha sido reconocido a través del Premio Nacional Ambiental Antonio Braque. Si deseas ver el video completo, te invito a la plataforma Constructivo.